¡Hey Tintois! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos grabando en el mapa de Time Como veis son horas, 8, 9, 10, es un reloj gigante Me acabo de dar cuenta, no os penséis que esto yo lo sabía de serio Pero, oye, echando un ojo, pues me he dado cuenta que yo soy el número 8 y por el culo te la embrocho Y bueno, vamos a ver si... a ver que nos toca por aquí Bueno, nos toca por lo menos algo para pegar, lo cual es importante Sería importante también un poquito de armadura, lo cual todavía no veo Pero no quiere decir que no tengamos, porque abajo sé que hay otro cofre No sé qué nos dará este, a ver... nada, bastante basurilla, la verdad Pero bueno, al menos tenemos para ponernos una pencherita y demás Y ya está, hay un casco si acaso, nos ponemos esto Bloques los dejamos por aquí, tenemos un arco, una espada decente Vale, y creo que con esto sería suficiente para hacer una buena partida Creo Vale, perfecto Interesante sería también ir a por esta persona que tenemos aquí No sé cuál es la equipación que puede llevar Lo cual da a mí un poco miedo Pero... pero... que somos... Vale, pillamos arco Vale, y nos tiramos arco Bien, 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 bien Tenemos las de ganar en principio Vale, perfecto Efectivamente hemos ganado Uf, como llevo el corazoncito Vale Tenemos la pechera de diamante Tenemos un par de cubos de lava La comida debería dejármela un poco a mano Vale Vale Hay alguien arriba Que perro Vale, la verdad es que Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Uf, qué justo Qué justo Comemos Vale Estamos aquí recuperando Madre mía, llevo los pechos a flor de piel Vale Este tenía pantalones No, no los tenía, creo Madre mía Qué lento recupera Dios Voy a poner el filete aquí Que esto creo es lo que más recupera Quito esa mierda de aquí Que no me interesa para nada Va a comerme el filete Vale Efectivamente el filete es lo que recupera bien Vale Quedamos cuatro La partida no ha sido nada mala Bien Ahí ha matado a alguien ¿Quién me ha disparado? Jodo Por ahí me han disparado Vale Nos colocamos un poco por así ¿Por qué no se cantea, tío? Vale Vale Eh, eh, eh Está volando ¿Lo has visto, cariño? Mira No le puedo pegar No le puedo pegar Vale Ahora le he podido pegar ¿Pero será el que estaba volando? No le puedo pegar Creo que es muy bien, ¿no? Mira, mira, mira como pega Aquí hay algo que huele un poco a bazofia Pero bueno Bueno, me ha ganado Pero hoy ha quedado una partida decente Yo creo Así que nada, cabal Espero que os haya gustado Que os sigáis Y un gran abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!